Buenas noches, buenas noches, muchas gracias Para todas las auténticas de esta noche, gracias por estar con vosotros Besos Cuando voy a por ti, el teléfono apaga Pero quiero tener reino de interrupción cuando estés en mi casa Quiero hacerte el amor, como merengue gana Y después de un momento, amarte otra vez hasta hacer las ganas Cuando me vas con él y te sientas feliz y te sientas Vivirá, ya no piensas en mí porque puedo decir A los primeros días, que te vayas a ver Ni siquiera me pides Porque con la penada te puedo notar Que por mí solo vives, que no vayas a ver Ni siquiera respires Porque puede pensar que te ganes de ser Por mí todo sufires Cuando vayas con él Voy a ser invisible Cuando vayas con él Voy a ser invisible Que por mí solo vives, que no vayas a ver Muchísimas gracias Feliz de Minas, el próximo año para todos Gracias Gracias a todos ustedes, gracias